Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego Estamos en un barrio que es el 10 de febrero Y lo interesante es esto Es la inestabilidad del piso Es como si estuviésemos sobre agua cubierta por suelo, por tierra Y lo que vamos a preguntar es cómo se construye Buen día Hola, buen día Buen día ¿Cómo hacen para construir las viviendas en este suelo inestable? Allá los dos vecinos son los más antiguos Ellos saben cómo cuando entraron acá Podemos ir y preguntar allá a los dos vecinos Porque yo soy, hace cuatro años que vivo en el barrio Ellos son los primeros que habitaron aquí, en el barrio Ahí los dos vecinos Silvia, buen día Hola, buen día Es interesante la forma de construcción ¿Por qué se construye sobre troncos? El suelo del lugar en Tierra de Ushuaia en particular es turba y roca Entonces la mayoría de la... y la producción de la vivienda siempre ha sido escasa en relación a la producción de niños Los niños crecen, las familias crecen Y siempre acá ha habido como una práctica de construir sobre trineos Estos troncos Los trineos son estos troncos Claro, son estos troncos que se ponen en los dos límites del tamaño de la vivienda Y sobre eso se construye y lo que se ve acá son pilotes Generalmente son de tachos Y esto para dejarle unos 20 centímetros de la humedad que produce en este caso la turba O si el suelo fuese de roca, la roca No hay espacio libre, digamos, para la construcción Esto se construía así y después cuando venía un proyecto nacional de vivienda social Las familias se iban al lugar, al terreno que les correspondía Llevándose ellos lo que ya construyeron Llevándose la vivienda sobre trineo Hay fotos de... hasta hace unos 5 años más o menos se utilizaba esta modalidad Digamos, era por uso y costumbre Después cuando viene el proceso de las ocupaciones que fue fuertes o grandes, masivas en el año 2005 Ahí ya empieza a ser casi un delito La forma de construcción se sigue manteniendo Porque la gente para evitar la humedad necesita estar por lo menos a 30 centímetros en el suelo ¿Cuando decís delito es castigado por el Estado como un desalojo? El barrio 10 de febrero, igual que 17 asentamientos que hay acá en Ushuaia Todos tienen causa judicial Perdón, 17 asentamientos 17 asentamientos Está el barrio 10 de febrero, el obrero, el barrio Esperanza 2, el barrio Cañadón El barrio Dos Banderas, Raíces 1, Raíces 4, La Cima Está la bolsita en Andorra Que es un sector que ahora ha sido medianamente... Bueno, o con propuesta de urbanización Porque hasta ahora la gente no tiene lotes de servicio En realidad hay aproximadamente unos 7 u 8 barrios Todos son ocupantes irregulares Porque si bien todo es tierra fiscal El Estado Municipal sistemáticamente se niega a otorgar los terrenos O a promover la regularización Más allá de que inclusive hay programas nacionales Que incentivan la regularización dominial En Ushuaia en particular El desalojo es lo habitual para la gente que vive en ocupaciones Los desalojos que son firmados por la justicia Y a pedido del municipio... A pedido del municipio la justicia manda desalojar Lo más llamativo que no desaloja con fuerza propia Sino que lo hace a través de una cooperativa De desalojadores que se llama Majimar Que bueno, ha recibido innumerables denuncias El INAES sobre la característica de esta cooperativa Pero también esta cooperativa pertenece a los sectores más poderosos Son los mismos sectores que manejan el puerto O sea, una patota de desalojos que utiliza el gobierno Que utiliza el gobierno municipal Y que el gobierno provincial cierra los ojos o mira para el costado Esa es la denuncia que le hemos hecho siempre Porque también planteamos que hay un gobierno provincial Que podría y debería ocuparse este tema y no lo hace Y el municipio tiene la política de la expulsión Y del desalojo constante y de la judicialización Yo digo, a veces cuando se habla de los procesamientos De muchos compañeros trabajadores Y de la ley está antiterrorista Nosotros lo que vemos en los sectores más pobres Que también le pintan los dedos Que también están judicializados Nada más que están muy invisibilizados Porque no hay organización que defienda eso Entonces bueno, nosotros también nos encontramos Que inclusive afecta la vida cotidiana De una manera muy fuerte Porque por ahí el trabajador que está sindicalizado Tiene trabajo estable Y el trabajador que vive en el asentamiento Suele ser changarín, obrero de la construcción Empleado de casa de familia O de alguna pesquera, si es que la hay Entonces para ellos no solamente tienen causas judiciales Sino también tienen causas con el municipio Entonces eso a veces le afecta más lo cotidiano Porque no le dan el libre deuda municipal Para después sacarse una libreta sanitaria O el carnet de conductor O el carnet de conductor, si fuera eso Pero inclusive era libreta sanitaria Porque hoy para manipular alimentos Para todo tipo de servicios Como de tercera categoría Si quieres trabajar de lavacopas Para el turismo o lo que sea Necesitas una libreta sanitaria Si tenés una infracción municipal No podés tenerla Además de la causa Y ha habido gente que ha tenido causas Por usurpación Inclusive le han dado prisión preventiva Con tarea comunitaria Acá el 10 de febrero Uno de los barrios paradigmáticos De un proceso de desalojo Que nosotros denominamos desalojo hormiga Porque en realidad lo que hicieron es Convencer, coaccionar A las 49 familias de distintas maneras Con causas judiciales Con estas infracciones municipales Con la posibilidad de perder el trabajo Con la posibilidad de perder los chicos Cada una de las familias Para que estas se trasladen A un lugar que se llama de tránsito Que inclusive fue denunciado A organismos internacionales Porque no cumplían Ni las mínimas características De la vivienda de catástrofe Les habían otorgado inicialmente Una vivienda de 18 metros cuadrados Era la estructura Que por ahí la podemos ir a ver Y adentro tenía el agujero Para el inodoro Eso es lo que le otorgaban Ni siquiera el servicio Ni hablar No tenía ni servicio Estaba en las mismas condiciones Que estaba en el asentamiento Teniendo que tener garrafas Sin agua dentro de la vivienda Sin calefacción Y sin cloacas Pero esta vez Los llevan a un lugar Que se llama de tránsito Y espera Que se transforma después En una villa Pero esta vez amparada por el Estado 17 asentamientos En una de las ciudades más australes Es una de las ciudades más australes Digamos por carta orgánica Es una ciudad turística Es una ciudad que se vende Al mundo Como uno de los paisajes más bellos Pero es también una ciudad Que tiene paradójicamente Una carta orgánica Que divide entre vecinos y habitantes Y si yo viviese En un asentamiento regular No tendría domicilio Y al no tener domicilio Sería un habitante Por lo tanto No puedo ser parte De elegir una comisión vecinal Si puedo elegir un presidente Lo que no De la nación Pero no puedo elegir Tiene una característica Muy predominante Del siglo XIX Digamos Hay nueve Diez familias poderosas Y que han definido La conformación De la provincia De la ciudad A partir de Bueno De este modelo agroexportador Que sigue siendo El que tenemos nosotros También es cierto Que es una de las provincias Que también tiene petróleo Si Y recorriendo algunos De los asentamientos Vemos que La gente tiene que comprar Garrafas Con el costo Que tiene La garrafa de gas Si Por ahí hay un mito De que bueno La gente que vive En asentamiento No paga nada Los compañeros Que viven en asentamiento Tienen Como tienen Canilla comunitaria Si son deudores Paguen o no paguen Empiezan a ser deudores De hace cinco o seis años Del servicio de agua Que se considera Como agua de obra Inclusive más caro Si Tienen que pagar la luz Aunque tengan Medidor comunitario Por ahí hay Doce familias En un solo medidor Y en particular El tema de las garrafas Suele ser el tema Por supuesto En una zona como la nuestra El más complicado Inclusive Nosotros hemos planteado A nivel nacional De que el indicador Garrafa O calefacción Para la tierra del fuego Para las zonas patagónicas Sea un indicador De necesidades básicas Insatisfechas Porque no siempre Está puesto como eso Pero bueno Ellos acceden Entre comillas Al programa Garrafa Social A través de un bono Les otorgan 38 bonos Pero deben pagar Por supuesto Y estamos hablando Yo creo que la última vez De cuarenta y pico Sería bueno que por ahí Las vecinas te digan Cuánto están pagando La garrafa Inclusive con el bono De la garrafa Nosotros sacábamos cuenta Me parece El año pasado De su sueldo Cerca de 800 pesos Eran mensuales Solo de garrafa Y una familia tipo En un barrio regular Paga actualmente 110 pesos Bimestral Y ellos pagan O pagaban 800 y pico mensuales El castigo a la pobreza ¿No? Absolutamente El castigo No solamente el desalojo Sino el económico Gracias Silvia Por Bueno Por informar Seguimos caminando Sobre este terreno Inestable En este lugar Hubo Una vivienda Fue Fue desalojado Por esto que recién nos contaba Silvia Paredes Y los desalojos Hormiga En este lugar Austral En el principio O en el fin del mundo Como ustedes quieran llamarlo Existe también La pobreza Existe también La falta de derechos Y la falta de políticas Públicas En la búsqueda de soluciones Oscar Di Vincenzi Desde Ushuaia En uno de los asentamientos 10 de febrero Para un surco por familia En Movimiento TV Seguimos visitando Estos lugares Que están Escondidos Para el resto del mundo Gracias Gracias Gracias